Hoy nos hemos venido al campo, hemos salido de la ciudad, hemos tomado la carretera de los pantanos, la M501, hemos pasado Brunete y ahí en el campo, bueno, pues nos hemos encontrado, hemos venido a visitar un santuario de animales, Wings of Herd se llama en inglés y aquí nos encontramos con Laura Luengo y con Eduardo Terrer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, nos hemos venido aquí porque queremos conocer este lugar que llamáis Santuario de Animales. Laura, ¿exactamente qué es? Wings of Herd como santuario, santuario al final es un espacio, un refugio que da cobijo a una serie de animales durante el resto de sus vidas. En Wings of Herd pues cobijamos principalmente animales de granja y animales que han sido víctimas de cazadores o de festejos. Y algunos de esos animales supongo que son los que estamos escuchando al otro lado de la puerta. Sí, nos están llamando unas cabritas. Pues vamos a entrar a ver a esas cabritas. ¡Hola! ¿Y a quién nos encontramos, Laura? Pues esta es Lluvia, que es una cabrita que tiene cuatro meses y su hermana Aire. Y son dos cabritas que llevan cinco meses con nosotros porque aparecieron muy cerca de aquí en Villaviciosa Odón. Se las encontraron unos chicos recién nacidas y tiradas en el campo un día de lluvia, medio muertas. Unos chicos de una protectora de perros y gatos. Entonces, como no sabían qué hacer ni qué cuidados darles y ellos pues acogen normalmente perros y gatos y querían salvarlas, pues nos llamaron y se pusieron en contacto con nosotros para ver si podíamos ayudarles. Una vez llegan aquí los animales, pues lo que hacemos es darles atenciones, llevarles al veterinario como cualquier refugio. Y la vida que les espera aquí, pues es una vida alejada de la que tendrían normalmente, ¿no? Ellas no van a vivir en una granja ni van a acabar en un matadero y vivirán toda su vida aquí hasta que sean viejitas. Vamos a ir explicando, si te parece, vamos caminando y nos vamos explicando por qué hemos entrado a vuestro lugar, a vuestra casa. Aquí vivís vosotros dos, Eduardo, Laura, junto a otra chica que se llama Sonia. Sonia, sí. Es una persona que vivía en Málaga. Vino en principio un mes de voluntaria y cuando nos conoció y sobre todo cuando conoció a los animales, pues decidió dejar atrás su vida y venirse aquí indefinidamente a trabajar por los animales, para salvar animales. Vosotros lleváis aquí, en el caso de Eduardo y en tu caso, lleváis tres años y medio aquí. Sí. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo fue ese proceso de decirnos vamos a vivir al campo y a vivir rodeados de animales que o rescatamos nosotros mismos o nos trae gente que se los encuentra en situaciones complicadas? Pues todo empezó porque nosotros, digamos, empezamos como muchas personas, que te encuentras un perro, un gato, rescatas una serie de animales que sales a la calle y te los encuentras abandonados. Llega un momento, nosotros somos vegetarianos, no consumimos carne, que era como hay animales que lo están pasando fatal en granjas, que los están abandonando. Y en ese momento en España, si un animal de esos se salvaba, no tenía ningún sitio donde ir. Y esa raíz fue como una señal, ¿no? Nosotros íbamos con la furgoneta y nos encontramos una oveja tirada en el campo, que era muy mayor, estaba muy mal. Fue a raíz de encontrarnos a Mel, que era esa oveja, como decir, vamos a dedicar nuestra vida a ayudar a los animales de granja, principalmente a darles una oportunidad y a darles el cariño que nunca han tenido. ¿Y ahora mismo cuántos animales podéis tener aquí? Ahora mismo creo que son unos 290 animales. ¿290? 290, sí. Vamos a explicar, si te parece, ahora vamos a ir conociendo algunos de ellos, pero en el lugar en el que nos encontramos, bueno, pues qué animales son los que tenemos aquí a nuestro alrededor. Vale, pues por ejemplo tenemos a Moni, que es una burrita que es muy mayor, que estuvo toda su vida explotada trabajando en el campo, en Cáceres, hasta que no pudo más, porque tiene un problema de artrosis y no podía, le cuesta mucho caminar. Y como su futuro no era muy esperanzador, pues llegó aquí hasta el santuario. Y ella es Moni. ¿Quién más hay? Están, por ejemplo, estos polletes que están aquí tumbados también a la sombra, ellos vienen de una incubadora industrial que está en Zaragoza, que cada día pues 5.000 pollitos nacen y son repartidos a lo largo de granjas industriales, hasta que con 40 días van al matadero. Entonces, un chico que era de Zaragoza, que podías ir hasta la incubadora y salvar algunos pollitos, pues le dieron una caja llena de pollitos y llevan aquí ya tres años con nosotros. Luego si nos vamos para acá, debajo del árbol, está Bacu, que es el cerdito que asoma la oreja. Lleva un año junto con nosotros. Viene de Teruel, fue un rescate que hizo la protectora de perros y gatos de Teruel, porque cuando terminaban las clases, los chicos del instituto durante muchos años, había ocurrido que terminaran las clases, hacían una fiesta y al día siguiente aparecían muchos animales muertos, animales de granja, gallinas, patos. Entonces, el año pasado por estas fechas, las chicas de la protectora hicieron como una mini investigación para intentar que no volvieran a aparecer más animales muertos. Y a través, con ayuda de la policía también, pues encontraron a unos estudiantes que lo llevaban cuando era muy pequeñito, se lo quitaron y ya lo trajeron hasta aquí, hasta Madrid. Y luego tenemos por allí también unos patos. Sí. El de la derecha es un ánade, que es Edgar, es un ánade salvaje, que llegó hasta una perrera en Madrid y nos trajimos hasta aquí. Es muy bonita su historia porque él es un ánade salvaje y puede volar y se podría ir, pero no quiere irse. Lleva tres años con nosotros porque está enamorado de Rubén, que es su pareja. Y Rubén es un pato que vino de Barcelona, era un pato que criaban también para comérselo y desde el momento que se conocieran, pues no se han separado nunca. De hecho, hay más patos en el santuario, pero ellos dos siempre están juntos. Vamos a seguir, si te parece, Laura, caminando. Aquí a la izquierda dejamos la casa en la que supongo que vivís los tres. Compartimos casa con los perros, los gatos y algunas habitaciones que tenemos para hospitalizaciones. Pero es una casa un tanto particular, pero sí, ahí vivimos. Y cuéntanos un poco, ¿cómo os llegan los animales? Decías que algunos son de protectora, algunos de personas particulares que se los encuentran. ¿Qué suele ser lo más habitual? Sí, lo más habitual es de gente particular que se los encuentran abandonados, se están andando por el campo y se los encuentran abandonados. Entonces, a raíz de encontrarse mucha gente que lo mismo se encuentra en un corderito, que se pone en el lugar de ese corderito sin haberlo pensado antes. Y me lo he encontrado, me gustaría llevarlo a un sitio donde lo fueran a cuidar de por vida. Eduardo, me gustaría que nos contaras el caso de una burrita que tenéis detrás de donde estamos ahora, que se llama Luna. Porque antes te he visto, antes de que empezáramos a hacer la entrevista, que estabas trabajando con ella, intentando ponerla en pie. ¿Qué le sucede a Luna? Bueno, pues Luna es una burrita que con 19 años fue a parar a manos de una persona que estaba relacionada con la protección de los burros. Entonces, bueno, no la podía... ¿Cuánto tiempo, perdóname, suelen vivir los burros? Para hacernos una idea de la edad de Luna. 20, 30 años, algunos más, pero raras excepciones. Entonces, bueno, ella, esta persona, pues la tuvo una temporada, después la tuvo otro grupo de gente, pero se rompió la cadera y entonces necesitaba un sitio donde la gente estuviera o más comprometida o estuviera normalmente allí, con ella siempre, a todas horas. ¿Quién es quien os boicotea la entrevista? Ah, él es Pedro, es un gallo y, bueno, los gallos, pues en realidad cantan durante todo el día. Se supone que solo al amanecer, pero aquí cantan todo el día. Pero eso es un mito, en verdad, canta más veces. Les encanta y la verdad es que cuando te acostumbras es muy bonito. Cuando no te acostumbras también, pero bueno, a veces te sobresalta, pero cuando te acostumbras es una cosa bastante agradable. Y Luna, bueno, pues tiene... se rompió la cadera y entonces no se podía levantar. Y necesitaba estar en un sitio donde la pudieran atender las 24 horas del día. Así que se puso a un lado con nosotros, nosotros fuimos, la recogimos del sitio, la trajimos. Y desde entonces, pues aquí es una burrita feliz. Ahora mismo está tumbada, la levantamos varias veces al día. Si está tumbada sobre una cama que le habéis hecho, ¿cómo? Es una cama de viruta, de muchos, muchos paquetes de viruta para que esté siempre muy acolchada. Y no le salgan úlceras del roce, porque a los animales grandes cuando están tumbados normalmente pues tienen riesgo de que le salgan úlceras. Cuando la levantáis necesitáis juntaros las tres personas que estáis aquí, Sonia, Laura y tú para levantarla. Sí, normalmente funcionamos con un polipasto que es un aparato que es como una grúa. Entonces, como se nos ha averiado y estamos esperando a que nos traigan otro, ahora sí que lo tenemos que hacer manualmente. Pero normalmente lo puedo hacer yo solo. Bueno, vamos a ver más animales y más espacio de este santuario que tenéis. Laura, ¿por dónde vamos ahora? ¿A quién vamos a conocer? Pues ahora vamos a conocer, por ejemplo, a Fermín, que nos viene a saludar. No hace falta que vayamos a conocerlos. ¿Quién es Fermín? Pues Fermín es una cabra, es un macho de cabra de 11 años, es otro abuelito, como Luna, muy simpático y que como la mayoría de cabras que son tratadas con cariño, pues le encanta que le presten atención. De hecho el comportamiento veo de alguna de las cabras parece similar al de los perros, porque las tres pequeñas que estaban al principio en la puerta os van siguiendo cada vez que os vais moviendo. Sí, la mayoría de animales que llegan hasta aquí luego ya depende de la vida que hayan vivido, pero por ejemplo los que llegan muy pequeñitos, de muy bebés, que no han tenido que vivir experiencias negativas, o sea, son como un perro. Ellos reconocen su nombre, vienen corriendo, cuando te vas por lo que sea, porque te vas al veterinario, les gustaría irse contigo, se vienen de paseo, o sea, es igual. Es una cuestión únicamente de que no tienen miedo. Eso ocurre también hasta con las gallinas. Muchas veces estamos dentro de la casa, hay muchas aves que están hospitalizadas. Entonces, si tú estás sentado en un sofá, por ejemplo, esto lo puedes experimentar cualquiera, y tienes gallinas a tu alrededor, ellas lo que van a hacer es, se van a acercar a ti, se van a tomar como el típico gato de una casa, se van a currucar cerca tuyo, si pueden encima, y van a estar ahí disfrutando de la compañía. En realidad la diferencia entre un perro, un gato y el resto de animales está más que nada en nuestra cabeza, ellos son todos iguales en esencia. Por cultura nos han dicho, digamos, que una serie de animales es para protegerlos y convivir con ellos, y otra serie de animales de las que aparte no solemos saber nada, porque ya desde pequeños nos dicen los cerdos son sucios. No, perdona, o sea, los cerdos son de los animales más limpios del planeta, lo que pasa es que normalmente viven encerrados en sitios donde no tienen más remedio que ser sucios. Pero al final es una cuestión cultural y de educación. Pero también es porque a la mayor parte de la gente lo que le han enseñado es que hay ciertos animales que son para el consumo humano, es decir, para comer. Lo que pasa es que vosotros no tenéis esa opción, no queréis la opción de comer animales. ¿Vosotros apostáis por el vegetarianismo o por ser veganos? Claro, el veganismo. Nosotros en realidad somos una organización de derechos animales y difundimos el veganismo como un modo de vida ético y solidario. Vamos a explicarle un poco a la gente, porque yo creo que todavía al ser vegetariano la gente es algo que le puede sonar bastante, pero lo de ser vegano no es tan común escucharlo. ¿Qué es ser vegano? Pues ser vegano al final es un modo de vida en el que tú rechazas cualquier cosa que le pueda hacer daño a un tercero. En este caso los animales. Si yo, por ejemplo, a través de mis hábitos alimenticios, si yo decido comer algo que va a perjudicar a un animal o que va a acabar con su vida o que le va a condenar a una vida de miseria en una granja, pues voy a optar por la alternativa, que sería consumir, en este caso, otra serie de productos. Ahora mismo, pues por ejemplo, por suerte, no es como hace años, hay bastantes quesos y carnes vegetales, sin tener que privarnos de nada, pues voy a optar por otros productos. El vestir, pues lo mismo, en vez de llevar unas botas que sean de cuero, unos zapatos que sean de cuero... No tienes que renunciar a nada, lo único que son de origen sintético y no han causado daño a un animal. Por ejemplo, ¿hoy qué tenéis de comida? Para comer hoy, ¿qué tenéis vosotros? Es que hoy todavía no hemos comido, es tarde, pero no hemos comido. Pero ayer cenamos, pues cenamos pasta con cebolla, champiñones, ajo, tomate y... O sea, sí que es verdad que como en todo cambio que haces en la vida tienes que informarte, tienes que ser responsable también para que tu salud no esté en juego. Yo, por ejemplo, llevo 13 años de vegana, 13 años, ¿vale? Sin consumir carne, leche ni huevos y soy una persona que estoy completamente sana y no tengo ningún problema, pero claro, te tienes que hacer una planificación, buscar recetas, buscar cómo sustituir según qué productos de origen animal. Pues aquí, por ejemplo, pues ya sabes que si quieres sustituir esos filetes, pues nosotros, por ejemplo, lo que compramos, hay filetes de soja, hay soja texturizada, hay carnes vegetales, hay queso vegano. Yo creo que cada vez es más sencillo, es más fácil y hay más alternativas. Vamos a continuar el camino, si os parece, y me vais indicando. Ahora vamos por una zona arbolada que tenéis aquí y nos encontramos a la izquierda varios compartimentos en el que veo un potrillo que está allí descansando, ¿no? Sí, un potrillo que está tirado al sol. Se llama Manu. ¿Cuál es la historia de Manu? Es un potro que la verdad lo hemos pasado muy mal con su caso porque nosotros hace dos meses o así recibimos un aviso de un potrillo de tres meses que tenía una pata rota y que le iban a meter un tiro en Cáceres. Y nos enviaron la foto, ¿no? Y salía el potrillo con su madre. Y en ese momento, tras ver la foto, o sea, decidimos que no... O sea, nosotros sabemos que era muy difícil a un caballo, a un animal muy grande. Es un problema muy difícil que se le rompa una articulación, pero queríamos intentarlo. Y después de hablar aquí con un veterinario del hospital al que solemos ir, decidimos ir a Cáceres y traernoslo a Madrid para salvarle la vida. ¿Y va bien ahora, Manu? Va bien, va súper bien. Cuando llegamos aquí, los veterinarios se dieron cuenta que llevaba con la pata rota tres meses. Se dieron cuenta que no podían operarle y andaba tres patas, o sea, él la pata rota no la apoyaba. Y la verdad es que se implicaron mucho también, intentaron ayudarnos y a través de la fisioterapia y de estar allí, pues ha mejorado mucho. Bueno, creo que hay otros animales que están reclamando aquí la atención. Sí, Parchís. ¿Quién es Parchís? Parchís es una oca. Es una oca macho, que siempre que hay gente viene a saludar. Hay una oca, otras dos ocas veo por ahí, blanquitas. Pero ellas son más tímidas, son más insociables. Parchís le encanta. Y junto a Manu hay una cerda impresionante, grandísima. Gigante. Enola. El otro no sé si es macho o es hembra. Enola y riqui, sí. Una cerdita y un cerdito. Bueno, que son cerditos, o sea, pesan 300 kilos, pero una cerda de 300 kilos y riqui. Ellos, pues es un poco parecido. Al final las historias son cerdos que nacieron en una granja. A riqui, por ejemplo, lo salvó una estudiante de veterinaria porque tenía un problema muy grave también, como Manu en la patita, y lo iban a matar. Entonces la estudiante de veterinaria le dio mucha pena porque se le quedó ahí mirando. Ellas hacen unas prácticas y había un cerdito que se la quedó mirando todo el rato como, por favor, sácame de aquí. Y la chica nos llamó casi llorando que si podíamos quedárnoslo y nada, se vino desde Galicia con el cerdito. Era una granja industrial y en las granjas industriales, pues, en las granjas en general, en todas, pero en las industriales es más exagerado, los animales son menos que objetos. Entonces tenían apartados en un montón, literalmente, de cerdos, los pequeños, los bebés, porque era esto de cría, una granja de cría. Y tenían apartados los que estaban lisiados, según ellos, los que no valían nada, los que no iban a salir adelante. Entonces los apartan, los dejan morir ahí o si viven más tiempo los tiran directamente a una fosa. Entonces dentro de ese montón de cerdos que había, había uno que se le quedó mirando y que dio la casualidad de que esas estudiantes de veterinaria tenían una conciencia de los derechos animales más desarrollada, pues fueron al día siguiente y consiguieron sacar a tres. Uno vino aquí, el que peor estaba, y los otros dos se fueron a otro santuario. ¿Y cómo le explicáis a la gente que nos pueda estar escuchando y que se quede un poco impresionado? Porque habléis de esta manera, por ejemplo, en este caso de unos cerdos, que quizás es uno de los animales que menos entiende la gente, que haya cierta compasión por ellos, porque al final la gente los ve solamente como, o mucha gente suele verse como alimento. Claro. ¿Cómo le explicamos? Intentamos explicarle cómo son los animales, que los conozcan. La mayoría de gente cuando viene aquí se queda asombrada de lo cariñosos que son y enseguida conecta y se da cuenta que está conectando lo mismo con un cerdo que le parece súper cariñoso o con una gallina. Se da cuenta que esos animales son cariñosos y tienen muchas ganas de vivir y se comportan como el perro que convive con ellos en su casa. Y luego explicarle un poco lo que está pasando en una granja, cuál es la vida que llevan los animales en las granjas, que muchas veces es información que no se hace pública o no se da a conocer. Siempre se nos ponen anuncios como la vaca feliz que te da la leche. Pues esa no es la realidad. Nosotros te vamos a explicar la realidad, que es bastante cruel para los animales. Entonces damos los datos. Por una parte, conócele, te invitamos a conocerle. Y por otra parte, mira cómo tratamos a los animales. Cómo tratamos, entendido, porque al final es el consumidor el que hace la demanda y el que está pagando para que los animales sean tratados así. Eduardo, ¿y cómo puede quien nos esté escuchando colaborar con vosotros? ¿Vosotros cómo os mantenéis? ¿De ayudas que dan socios o cómo? Sí, básicamente nosotros mediante la aportación de particulares, normalmente lo que es la figura del socio colaborador, apadrinamientos también y donaciones. Básicamente son todo donaciones, pero unas se repiten todos los meses y otras son puntuales. Entonces con esto, nosotros a base de mucho trabajo de comunicación en redes sociales, es como solemos conseguir la mayor parte de los fondos. Entonces ahí llegamos a mucha gente, a mucha gente le gusta mucho nuestro trabajo, entonces nos apoya. La gente puede venir aquí, por ejemplo, con vosotros para ver cómo trabajáis. Incluso hay voluntarios que vienen los fines de semana a echaros una mano, ¿no? Claro, nosotros, a ver, la forma habitual de conocernos es mediante redes sociales por el alcance. Luego nosotros durante 8 o 9 meses al año organizamos visitas, dos sábados al mes y quien quiera puede venir a conocernos, a conocer el trabajo que hacemos, que es donde la gente realmente conoce a los animales y le llega el impacto, de cómo le han enseñado que son y cómo son realmente, que al final son todos los animales iguales. Pues básicamente mediante ese trabajo intentamos que la gente, o sea, invitarles a colaborar. Nosotros usamos un mensaje tipo que es, les contamos una historia en Facebook, por ejemplo, y terminamos con nos ayudas a salvar vidas. Si les gusta lo que hacemos, entonces les damos la información de cómo ayudarnos. Muy bien, si os parece, vamos hacia otra zona del santuario y conocemos a otros animales. Vale, Eduardo, pues hemos venido caminando, hemos pasado por la zona donde estaban las gallinas, donde estaban los cerdos y ahora estamos frente a unas vacas y toros bravos. Este es un recinto provisional donde está Javi, que es un toro que vino aquí como un ternero que iba a ser explotado para carne, con horas de vida. Luego están Ruth y Manuel, que son un toro y una vaca bravos, o como se les suele llamar bravos. Y luego está Carmen, que es una vaca de raza frisona, que es la blanca y negra que suele ser explotada para leche. Y lo que decías, eso de que has puesto ese matiz, ¿cómo se les suele llamar bravos? Porque no son tan bravos como los pintan. Claro, a ver, lo que sucede con los toros de lidia es que son, al final son vacas, entonces se comportan como una vaca y son animales súper pacíficos, súper tranquilos, que no quieren ningún problema. En alguna corrida de toros o en un festejo taurino o todo este tipo de atrocidades, lo que sucede es que está todo estructurado para que el toro no tenga escapatoria, le entre el pánico. Y lo que sí que sucede con estos toros es que cuando se sienten muy acorralados y tienen mucho miedo y empiezan a sufrir heridas y empiezan a sufrir la tortura, aman tanto su vida que siguen luchando. Eso sí que es algo un poco excepcional, porque hay muchos otros animales, a lo mejor se rendirían antes, pero ellos tienen demasiadas ganas de vivir, entonces luchan hasta que no pueden más. ¿Vosotros habéis tenido alguna vez algún percance, no ya con los toros bravos, sino con alguno de los animales que tenéis? ¿O no? Pocos. Normalmente es cuando vienen. Por ejemplo, Aise, un caballo que vino, que vino con un año y medio, se le suele llamar a un potro, aunque pese ya 400 kilos o más, vino súper asustado. Era explotado para carne, eso quiere decir que el trato que tenía era como en cualquier ganadería. Entonces, como vino tan asustado, los primeros días le costaba un poco entender este nuevo tipo de vida y que se podía relacionar con nosotros. Entonces, me hizo un amago de coz, pero me tocó y no me hizo ningún daño. Eso es lo máximo que me ha pasado. A lo mejor hay una cabra que, si está muy enfadada y tal, igual se enfada con otra. Y si estás en medio, pues a lo mejor te llevas un golpe. Pero normalmente, yo en cuatro años, trabajando todos los días, a todas horas con ellos, no me ha pasado nada con los toros, absolutamente nada. Una vez sí que uno, sin querer, se giró y me rozó con el cuerno, pero además fue el grandote Javi. Porque en realidad Javi, que aquí no lo podrán ver, pero bueno, un toro explotado para carne es como dos veces más grande que un toro explotado para una corrida de toros, un toro de lidia. ¿Cuánto puede medir de alto Javi? Un metro setenta y cuatro. Normalmente, verás que hay muchos árboles que tienen las hojas a partir de cierta altura. Eso es porque Javi llega con la lengua a partir de dos metros y pico. Y puede pesar ahora mismo, rondan a los setecientos cincuenta kilos. Mientras que Manuel, a lo mejor lo puedes ver allí a lo lejos, es el blanco. ¿Y es el de lidia? Sí, es el de lidia y pesa ahora trescientos setenta y cinco kilos. Eso la gente no lo sabe. Entonces, la parafernalia taurina está con los toros súper grandotes y tal, pero en realidad son los más pequeñajos de todos. De todas las razas de toros, son prácticamente los más pequeños. ¿Cuál es el objetivo que tenéis vosotros con este santuario que habéis puesto en marcha hace tres años y medio? ¿Cuál es el objetivo que tenéis? Porque vosotros le estáis dedicando a esto 24 horas del día, todos los días. Sí, nosotros trabajamos aquí de forma voluntaria. Quiere decir que no cobramos nada. De hecho, todo lo que teníamos lo hemos puesto en el proyecto. Nuestra forma de ver el mundo entra dentro de lo que sería el movimiento de derechos animales. Que quiere decir que entendemos que los animales, que no son humanos, sufren una situación de injusticia en la que son vistos como objetos y se les trata de una forma atroz y nosotros creemos que no es justo. Entonces, estamos luchando para conseguir un mundo en el que haya respeto para todos, independientemente de la especie. Porque al final, lo que importa es que todos deseamos vivir. Y cuando tú deseas vivir, lo que quieres es que te dejen tranquilo vivir tu vida. Entonces, Wings of Heart es un proyecto inspirado en la liberación animal, enmarcado dentro de los derechos animales. Y lo que busca es rescatar a los animales que más sufren la explotación animal, que son los destinados a consumo, y lanzar un mensaje al mundo de igualdad, donde promovemos el veganismo como un estilo de vida respetuoso con todos los animales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue asumir que tenemos una serie de privilegios, o sea, que la vida que vive cualquier humano es privilegiada comparada con la vida que vive cualquier animal en una granja o en un matadero. Y entonces, intentamos renunciar a una serie de privilegios para luchar por que ellos recuperen los que les han robado. Lo que hacemos es dedicar todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo con la expectativa de ser un impulso a este movimiento. Bueno, pues Eduardo Terrer y Laura Lueco, muchísimas gracias a los dos por habernos abierto las puertas, habernos presentado a algunos de los animales, porque nos quedan todavía muchos por ahí que están un poquito más alejados aquí en este terreno en el que estáis, por habernos abierto las puertas de Wings of Her, y muchísimas gracias y que vaya muy bien. Un placer. Un placer y gracias a vosotros, y a ti especialmente, Elena. Leti. Leticia.